Mariachi Loco Y él, él está, donde hay su mirar Venga, tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre me voy a esperar Venga, tú no puedes, aunque intentes olvidarme Venga, tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre me voy a esperar Venga, tú no puedes, aunque intentes olvidarme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!